Es rico más o menos para no entrar en televisión, pero te arreglas ahí, pagas la reparación de daño, le llaman, pagas y ya te vas a la chingada. O sea, no es la ley. Ah, pues ese cabrón pagó y se fue a seguir en la presidencia municipal. Y negoció nuevamente, nuevamente aparece la diputada federal Yasmín Bugarín, líder de la mafia verde. Diputada deficiente, diputada que no le aportó nada a Nayarit en su trabajo legislativo como deben de hacer. No le aportó nada, nada a Yasmín Bugarín. Y ahora, ¿qué anda buscando ser senadora? Esas son las chingaderas que no se valen. Esas son de las madres que le traen a las tripas a la gente. Como en el caso de Gabino Jiménez. Ese cabrón es un criminal. Estuvo en la cárcel. Y se regresó a seguir. Y fue y le compró la candidatura a Yasmín Bugarín, a la diputada federal. Fue y le compró la candidatura para su vieja. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Méndigos puercos! O sea, fue y le compró la candidatura para su vieja. Y ahí anda la señora. La señora, ¿qué culpa tiene? Ahí anda la señora. Pues sí, ahí anda. Buscando la posibilidad de ganar para que su marido siga chingándose la lana de los ayuntamientos de Amazlán de Cañas y de Tecuala. En Tecuala están encabronadísimos. Pero no están encabronadísimos porque seguramente van a perder. Están encabronados porque ¿cómo pudo haber ocurrido? ¿Cómo fue posible que Gabino Jiménez regrese a la presidencia? Ponga a su esposa como candidata. ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Y todo por complacencia en un acto de corrupción de la vida de la mafia verde. Ya más, ya mil bugarín. Porque se prestan los cabrones ahí. Se prestan para... Oye, ¿qué onda? Pues acá, mochate, ¿no? ¿Cuánto? No, pues a la otra le gusta el dinero. Así que pues imagínense nada más. Y todo eso lo estamos viviendo nosotros, amigos. Todo eso lo estamos viendo. Lo estamos revisando. Y la única manera de mandarlos a chingar a su madre es votar en contra de esos cabrones. del pinche Gabino Jiménez, de la pinche rata Rafa Sandoval. La única manera de que no se perpetúen en el cargo es no votar por sus esposas. La señora, ¿qué culpa tiene? Ellas no tienen culpa de nada. Ellas solamente están haciendo su chamba. Pero usted tiene el poder de que el 2 de junio, el 2 de junio, mandarlos a chingar a su madre, a esas pinches ratas. A Gabino Jiménez, presidente municipal de Tecuala, que metió a su esposa. Y a la rata Rafa Sandoval, presidente municipal de Amatlán de Cañas, que también metió a la esposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Díjense de la tía! Quieren hacer su pinche negocio familiar. El único poder, amigos, que tenemos es el poder de nuestro voto. Por eso los invito a que reflexionen. Y por eso les digo cómo llegaron esos cabrones. Y cómo se están manteniendo ahí. Y cómo buscan, claro, pues le ponen todo. Le están metiendo todo el dinero de los ayuntamientos a las campañas de las esposas.